Chloe López, una influencer británica conocida por su contenido de viajes y estilo de vida, se encontró en el ojo de un huracán en las redes sociales. La controversia se desató después de que López publicara un video en TikTok. En él se la veía colocando su ropa interior en una bandeja de pan en un supermercado mercadona en España. El video, que pretendía ser una broma, le salió terriblemente mal. Provocó indignación y asco entre los espectadores. López, que cuenta con un número considerable de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, borró rápidamente el video. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El video ya se había difundido ampliamente. Las capturas de pantalla circularon rápidamente por varias plataformas de redes sociales. El incidente provocó un acalorado debate sobre el comportamiento de los influencers y los límites del contenido online. La reacción del público al video de López fue rápida e implacable. Los usuarios de las redes sociales expresaron su asco e indignación. Los comentarios inundaron las redes calificando sus acciones de asquerosas, irrespetuosas y antihigiénicas. Muchos pidieron que se le hiciera responsable de su comportamiento. Algunos incluso exigieron su detención. El incidente tocó la fibra sensible de la frustración que rodea a la cultura de los influencers. Muchos usuarios consideraron que las acciones de López eran sintomáticas de una tendencia más amplia. Esta tendencia implica que los influencers dan prioridad a las payasadas que llaman la atención sobre el comportamiento responsable. El incidente reavivó el debate sobre la influencia que ejercen las personalidades de las redes sociales. También sacó a relucir las posibles consecuencias de sus actos. Las acciones de López, aunque escandalosas, ponen de manifiesto una preocupante tendencia en el ámbito de los influencers. La búsqueda incesante de atención online. En el hipercompetitivo mundo de las redes sociales destacar entre la multitud es primordial. Los influencers, sometidos a una inmensa presión por mantener y aumentar su número de seguidores, recurren a menudo a payasadas cada vez más escandalosas. Estas payasadas están pensadas para generar expectación y participación. La búsqueda de la fama online puede llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables. Estas decisiones a veces ignoran las consideraciones éticas y las normas sociales. La línea entre la diversión inofensiva y el comportamiento perjudicial puede difuminarse. Esto es especialmente cierto en la búsqueda de notoriedad online. El incidente de López sirve como un duro recordatorio de las posibles trampas de esta dinámica. Mercadona. La cadena de supermercados española donde se produjo el incidente no tardó en responder. Emitió un comunicado condenando las acciones de López. La empresa hizo hincapié en su compromiso de proporcionar un entorno de compra seguro e higiénico a sus clientes. Esta condena puso de manifiesto la gravedad de la situación. Demostró que lo que para algunos puede parecer una broma inofensiva, para otros puede ser percibido como una grave violación de la confianza. Además, Mercadona anunció que estaba estudiando posibles opciones legales. Esto podría incluir la presentación de cargos relacionados con violaciones de la salud pública o alteración del orden público. Esta postura firme pone de manifiesto las posibles consecuencias de tales actos. Demuestra que incluso los actos aparentemente triviales pueden tener ramificaciones legales en el mundo real. Este caso sirve como recordatorio para las personas, especialmente para aquellas con una plataforma pública de que sus acciones tienen consecuencias. El incidente de López plantea importantes interrogantes sobre los límites del comportamiento aceptable para los influencers. En una época en la que las líneas entre lo personal y lo público son cada vez más difusas, es crucial que las personas con grandes plataformas online reconozcan el peso de su influencia. Deben comprender el impacto potencial de sus actos. Aunque los influencers no son necesariamente modelos a seguir en el sentido tradicional, sí ejercen cierta influencia sobre su público. Sus acciones, especialmente las que se comparten online, pueden interpretarse como apoyos o estímulos. Esto hace que sea aún más importante que los influencers actúen de forma responsable y reflexiva. Deben tener en cuenta las posibles consecuencias de sus actos, tanto online como offline. La decisión de López de colocar su ropa interior en una bandeja de pan, independientemente de la intención, demostró un flagrante desprecio por la higiene básica y la decencia pública. Los supermercados, al igual que otros espacios públicos, se basan en un entendimiento compartido de respeto y consideración. Este tipo de acciones violan este entendimiento y erosionan el contrato social que permite una experiencia compartida segura y agradable. El incidente sirve como un duro recordatorio de que ciertos comportamientos son simplemente inaceptables en lugares públicos. Colocar objetos personales, especialmente prendas íntimas, en zonas destinadas a los alimentos no sólo es antihigiénico, sino también una profunda falta de respeto hacia los demás. Este tipo de acciones pueden propagar gérmenes y crear un entorno desagradable para todos. Es fundamental que las personas sean conscientes de sus actos y den prioridad al bienestar y la comodidad de quienes les rodean. La rápida escalada del incidente que involucró a López pone de manifiesto la doble cara de las redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram y Twitter pueden amplificar acciones y mensajes, tanto positivos como negativos, con notable rapidez y alcance. Si bien esto puede ser una herramienta poderosa para el bien social, también puede agravar rápidamente las situaciones, convirtiendo incidentes aparentemente menores en grandes controversias. El incidente sirve como una advertencia sobre el poder y el peligro de la conectividad instantánea. Pone de manifiesto la necesidad de que las personas, especialmente aquellas con una gran presencia online, sean conscientes de su huella digital. El mundo online puede ser una poderosa cámara de resonancia, amplificando tanto los elogios como las críticas con el mismo fervor. Es esencial que los usuarios aborden las interacciones online con conciencia, responsabilidad y cierto grado de precaución. Responsabilidad. Personal. Versus. Responsabilidad de la plataforma. Una ecuación compleja. La controversia en torno a las acciones de López también reaviva el debate sobre la responsabilidad personal frente a la responsabilidad de la plataforma en la era digital. Si bien las personas son, en última instancia, responsables de sus actos, las plataformas de redes sociales también desempeñan un papel a la hora de configurar el comportamiento online y establecer normas para los contenidos aceptables. El incidente plantea interrogantes sobre el papel de las plataformas de redes sociales en la moderación de contenidos, la aplicación de normas comunitarias y la lucha contra los comportamientos perjudiciales. Si bien las plataformas han avanzado en la lucha contra los discursos de odio y la desinformación, incidentes como este ponen de manifiesto los continuos desafíos que plantea la creación de un entorno online seguro y responsable, es probable que el debate sobre cómo equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de rendición de cuentas continúe. Esto es especialmente cierto a medida que la influencia de las redes sociales sigue creciendo. El precio de la infamia. De la fama viral a las consecuencias duraderas. Aunque López pudo buscar inicialmente la fama viral a través de sus actos. El incidente es un duro recordatorio de que la infamia online puede tener un alto precio. Internet tiene memoria de elefante y las consecuencias de unas acciones mal concebidas pueden ser de gran alcance y duraderas. En el panorama digital actual, la reputación es primordial. Incidentes como este pueden dañar la imagen online de una persona, lo que lleva a daños a la reputación, pérdida de seguidores e incluso consecuencias profesionales. El incidente pone de relieve la importancia de tener en cuenta el posible impacto a largo plazo de las acciones online, especialmente de aquellas que se comparten y debaten ampliamente. Un punto de inflexión. Replanteando la cultura de los influencers y la decencia pública. El incidente protagonizado por Chloe López sirve como posible punto de inflexión en la conversación en curso sobre la cultura de los influencers y los límites del comportamiento online. Pone de manifiesto la necesidad de una mayor responsabilidad, rendición de cuentas y respeto tanto en el mundo online como offline. A medida que la influencia de las redes sociales sigue creciendo, es fundamental que las personas, especialmente aquellas con grandes plataformas, reconozcan el poder y la responsabilidad que conlleva la visibilidad online. Este incidente, aunque desafortunado, brinda una oportunidad para la reflexión, el diálogo y, con suerte, un cambio positivo. Es un recordatorio de que nuestras acciones, tanto online como offline, de comunicación, actualmente Francisca más delะ.